No, pues si yo ya dije, yo le bailo, le bailo. Ah, le bailo, pero no es. La canción que me gusta. ¿Qué canción es de ti? Tú de esa zona tenés, pídeme una canción de la canción. Ya la mire, desde la semana pasada que la vengo viendo. ¿Cuál pues? ¿Con la que venía ahí cantando el día en la mañana en el auto? Esa, ¿no viste? Oye, venía a ver, Power. Ahí venía haciendo coreografía en el semáforo, así. Espera, se engaña, me miraba y, oye, oye. De hecho hay video, de hecho hay video. Oye, llévale el lápiz, llévale el lápiz a Auger para que retrocea el cassette, por favor. Claro, ahí. Ya, esta es. Dale, dale, dale. Mira, mira, mira. Espera, espera. Déjame sentirla. Espérate. Necesito que usted atrás, necesito que usted... Hacemos correo, ya. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Ustedes son mis back to the floor. Nosotros hacemos... Ven, ven, ven. Audio. Eso sí, por favor. Es de sanguí. Aquí, mira. No podía. Ahí, usted ahí. Ya, ya, ya. Tiene que cantar, ¿no? No podía. ¿Por qué tenemos que partir el día tan, tan raro? Una silla, por favor. Pero canta, canta. Pero no, tranquilo. Max, tráeme esa silla, tráeme esa silla. Ya. Tráeme esa silla. Eso, eso, eso. No, la plateada. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, viste. Es que a él le gusta esta música, por favor. Vamos. ¡Ah! Qué fácil, linda. ¡Vamos! Señor, guíratelo. Guíratelo. ¡Guíratelo, dale, dale! ¡No! ¡Vamos, Infector! ¡Que caiga, que caiga, que caiga! ¡Vamos, Infector! ¡No, no! ¡No las canciones! ¡Infector! ¡Qué rico se caiga! ¡No le dan, dale! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Estamos dando fuego! ¡Loco box! ¡Uh! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo, vuelve loco! ¡Loco box! ¡Vamos, viejo, vuelve loco! ¡No, como! ¡A la bando! ¡No, no, no! Bueno, mañana empezó con un... Yo tengo que ir a partir la verdad, mañana bailando. Después, mire, tenemos alto repetitivo. Pero eso, tenemos... En sí... ¿Qué contento? ¿Había algún contento de suerte? Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. También lo vamos a poner. Oye, aplauso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No hay nada como la alegría, mi querida señora. La alegría. Sí.